El experimento de un estudiante resultó aportando la clave del vehículo lunar que sí podría bajar los precipicios del cráter congelado en el que hay mayores posibilidades de agua en la luna. Estudiantes de la Universidad de Nordstein diseñaron un robot en forma de culebra que es capaz de enfrentar el desafiante suelo lunar y obtener datos sobre el hielo que se encuentra en nuestro satélite natural. Este artefacto, cuyo nombre es Cobra y en sus siglas en inglés significan articulador rodante bioinspirado para observar cráteres, es parte de un proyecto estudiantil que ya cuenta con la aprobación y el apoyo económico de la NASA. Fue inspirado en el movimiento de las serpientes equiparado con un sistema de sensores que pueden soportar cambios extremos de temperatura con toma de decisiones autónomas y desplazarse por la fricción contra la arena en terrenos empinados como el cráter Shackleton, que tiene 4.2 kilómetros de profundidad en el polo sur lunar que siempre está expuesto a la luz pero es perpetuamente congelado. La presencia de agua en la luna es crucial para futuros alunizajes ya que el transporte de agua es costoso e impráctico desde la Tierra. Las capacidades de Cobra podrán ayudar a establecer un nuevo paso en la instalación de una base lunar bajo parámetros del proyecto Artemis. ¡Gracias! ¡Gracias!